Bueno, estamos con Ana, con Fernanda y con Agustina, bueno de Convento Cerro Largo Fútbol Club Femenino, ¿no? Clasificaron en este campeonato nacional de OFI, ¿no? Y bueno, contanos un poquito, o cuéntenos mejor dicho, un poquito cómo se vivió todo esto, y bueno, cómo lo están viviendo, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias como siempre por siempre estar apoyándonos. La verdad que es, en lo personal, es una alegría y un orgullo de estar viviendo esto, que la verdad es un sueño. Para las personas que me conocen y saben que siempre anduve jugando al fútbol y eso, de no desistir, ¿no? Porque la verdad que si no fuera por aquel partido amistoso que hicimos acá con nuestro club, que es de Racing, y no hubiéramos jugado con ellos, con Convento, que hoy es parte nuestro, no nos habían solicitado a ser parte de esta familia también allá y estar pasando lo que estamos viviendo hoy, que la verdad que es algo muy lindo, muy lindo la verdad. Yo siempre digo, tanto las gurisas como las de allá, que son muy jovencitas, ¿no? La verdad que tienen una carrera excelente por delante, que puedan seguir. Digo, pero yo en lo personal, que ya tengo unos añitos, estar viviendo lo que estoy viviendo hoy es algo muy gratificante, es un sueño y más ese partido que lo vivimos muy sufrido, vamos a decir así, porque la verdad que fue un partido muy sufrido. Arrancamos perdiendo, uno a cero, después pudimos empatar, uno a uno. En el segundo tiempo también se nos dio vuelta, nos hicieron otro gol más, no faltaba casi nada, ¿no? Y cometen una falta de un penal en el área y tenemos la suerte de que Lorena lo hace al penal. Este, enseguidita ya se termina y vamos a la definición de penales, que también tuve la suerte de ser la partícipe, ¿no? Que me tocó atajar. Y la verdad que los penales es algo que es como suerte, ¿verdad? ¿No? Como quien dice. Porque digo, podés atajarte alguno, no podés agarrar ninguno. A mí me pasó, por ejemplo, que el primero, como que, no sé, ni lo vi, me quedé como que en... No sé, no sé, estaba en pausa, no sé lo que me pasó, me quedé mal, mal, mal. Y después se fueron dando que íbamos haciendo nosotros, ellas también, a mí me hicieron dos penales. El tercero, tuve la suerte que ella ya tiró para arriba, no sé para dónde se fue la pelota, y como que ahí sí me entró el alma al cuerpo de vuelta de poder seguir peleando. Y ahí tuve la suerte de agarrar los dos últimos penales y poder clasificar así con las otras compañeras que sí lo hicieron también. Bueno, jugaban de locatario un domingo, al otro domingo, o sea, jugaron de visitante, después tenían que jugar de locatario y al mismo tiempo tuvieron que viajar igual. Sí, claro, eso también fue una baja para nosotros porque pensaban jugar acá en casa con la hinchada y eso era mejor y por la lluvia y eso tuvimos que viajar otra vez. Bueno, aclarando que acá en casa en este caso no es bichadero, sino que era mero, que está siendo azotado por la creciente. Por la creciente, claro, y ahí nos tocó jugar allá otra vez, que todavía la cancha no era muy buena, peleamos. Bueno, se quiso jugar en otras canchas y cosas, pero fútbol es así y donde nos tocó tuvimos que jugar y tal. ¿En este caso dónde fue? ¿En Rocha? ¿En Rocha? Sí. Bueno, ¿cómo fue también? ¿Cómo fue todo eso de jugar en Rocha y todo? La verdad que muy emocionante. Para mí, como decía ya para las gurisas, hace 12 años que juego ese campeonato en OFI y nunca llegué a las cuartas de final, porque cuando jugaba en Rivera nunca pude pasar y creo que ese era uno de mis sueños, siempre llegar a la final y obviamente ganarla. y bueno, y dar un paso más cerca de la final, una alegría enorme, llorábamos todos, bueno, porque no podíamos creer, porque fue peleado, fue como después de finir a los penales y yo todavía tenía que tirar esa responsabilidad también, que es bravísimo, porque errarlo me culparía mucho. Y también lo erré, pero estaba adelantada la goleira y ahí sí lo hice, y ahí sí. ¿Qué campearon en un penal? ¿Para la goleira o el jugador que le erra el gol o la goleira que deja pasar? Y creo que debe ser la misma sensación, me supongo yo, tanto para uno como el otro, porque yo digo, a uno que tiene, no sé si la obligación, pero te digo, estando vos en tu puesto tenés la obligación de atajarlo, vamos a decir así, ¿no? Y el otro que está enfrente, que también lo tiene que hacer, sí o sí lo tiene que hacer, tipo si lo erra o la goleira la otra la ataja, me supongo que debe ser una sensación fea, no sé, o sea, yo me pongo re triste cuando me hacen gole. Algo tipo de frustración. Sí, obvio, sí, obvio. Como que ya para el próximo uno ya queda, tipo si ya, si atajás uno, como que agarrás fuerza para atajarlo al otro, tenés confianza, y tal, cuando te hacen gole, obviamente que uno se recontra abajo en él. Bueno, también estuvo Agustina, que también hace parte de todo esto, ¿no? Bueno, ¿cómo lo viviste vos? Muy emocionante, porque el año pasado no se nos dio, este, tuvimos un partido complicado, este, y este partido por fin, se nos dio allá en Rocha, aunque, está, el OFI nos obligó, nos obligó a jugar, porque si no, quedamos descalificadas, entonces tuvimos que viajar a último momento, armar todo, este, la parte técnica tuvo que, la comida, todo lo que había que llevar, y está, y por suerte pudimos encontrar lugar para ir a quedarnos, y, y allá fuimos todas, la SU-16, la, y la absoluta. Está ahí muy lindo, la verdad, junto a mis compañeras, las que siempre viajamos, las que entrenamos, todas que metemos un esfuerzo enorme, no solo nosotras, sino la parte de atrás, que viene Cintia, Jara, y, ¿cómo que se llama? Vica también, Vica que siempre está, y Ana Vela, que, que son, que forma parte de todo lo que nosotros, el día hoy, estamos logrando, y bueno, y agradecerles que, que siempre nos dan para adelante, y todo el esfuerzo que hacen por nosotras. Bueno, hablamos de lo que pasó, pero, ¿cómo están ya para este próximo domingo? ¿Cómo son las expectativas para lo que se viene? Sí, estamos en la expectativa, a ver, esta noche, nueve y media, juega, Deportivo Maldonado Perlita, contra Arachanas, y, por suerte vamos a jugar el Melo, gracias a Dios, y vamos a ver que, cuál es nuestro contrincante en esta fase. ¿Cómo se preparan? Bueno, sí, la verdad que, muy ansiosa, ¿no? porque, primero hoy, primero hoy, este, con el tema de cuál va a ser el, el rival, Que sea cual sea el que nos toque, digo, hay que estar enfocadas en el trabajo, y en lo que, y en la preparación, ¿no? Que, porque en sí, este, Arachanas la conocemos, pero, pero Perlitas, no, 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 nunca nos tocó jugar con ellas, y obviamente que no sabemos cómo, cómo juegan, y eso, y lo demás, pero, digo, sea cual sea que, que nos toque jugar, el compromiso es el mismo, ¿no? La, la, la voluntad que hay que poner, la garra es lo mismo, porque ahora, en esta instancia, ya, ya, ya no hay más nada de que vos tengas un rival fácil, ni, ni que vamos a decir que vamos cómodas, ponemos a decir, ya ahora estamos en una fase que, es todo nada, y todos los que están, van a ir por lo mismo, entonces, yo digo que el compromiso, tenemos que reforzarlo, ¿no? y estar muy mentalizada, en lo que se viene, porque si, si no nos enfocamos, y no, y no ponemos todo de nosotros, y con la voluntad, y eso, de, de, de lo, de lo que realmente viene ahora, este, cualquier paso en falso, que, que, que un cuadro de los dos dé, te puede costar la eliminación, y quedar afuera del campeonato. Así que en el fondo, la hinchada es para la chana, en el fondo. Sí, sí, en el fondo, sí, es para la chana, por primera vez, quiero que gané. Claro, porque viste que en realidad, ya es un rival, que ya no conocimos, ya hemos jugado, varios partidos, ya sabemos, que es un, que es un clásico, es un partido difícil, ¿no? Porque desde que el minuto uno, que, que se toca el silbato, es una guerra, vamos a decir así, pero, ya, más o menos, nos conocemos, este, es diferente, como vos te topás con un rival, que no, no tenemos que viajar, tampoco, ni nada, como los partidos son ida y vuelta, entonces los dos nos tocarían el melo, entonces seríamos más fácil. Eso sería una de las cosas que nos favorecerían, porque, obviamente, que jugar en casa, como dice Far, tenés todo a favor, tenés la cancha, que ya la conocés, tenés la gente, que te va a alentar y todo lo demás, no tenés que viajar, que eso también implica, el cansancio de las horas y todo, que por más que nosotros, vamos y nos quedamos y eso, pero este que no es lo mismo, este, y jugar en una cancha que nunca jugaste, que no sabes cómo, cómo te va a topar el día, y todo lo demás, el resto no, es todo contra, entonces, pudiendo jugar en la cancha de nosotros, obviamente que es mucho mejor. Las crecientes le jugaron nada más la pasada, ¿no? Porque, bueno, como el estadio y todas las canchas están, están bajo agua, obligadamente tuvieron que viajar. Sí, claro, en este caso no tuvimos otra, o sea, había que jugarse el partido y, y está, o perdíamos los puntos, o perdíamos los puntos, claro, y nos desclasificaban, entonces está, había que ir y está, es como dice la gurisa, digo, el agradecimiento es enorme, a todo el equipo de ellos que, imagínate que te avisen hoy, a las 7 de la tarde, que vos tenés que viajar al otro día, porque tenés que estar para el partido, y que tenés que ver todo, desde comida, alojamiento, el ónibus para viajar, todo, y la verdad que, que ellos, este, tienen un equipo increíble, porque, como sea, cinchan para adelante siempre, nunca, 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 nunca se dan por vencido, y siempre están peleando por nosotros, tanto Jara, como Vika, como Anabela, como Cintia, que Cintia también se desvive por todos nosotros, este, Raúl, que Raúl es el, es el fotógrafo, y que, cuando viajamos muchas veces, a veces no puede ir, porque él trabaja, pero siempre está al pendiente, y siempre está apoyándonos, y está, y toda la gente, los sponsors, y toda la gente que siempre, está dando una mano, el cluno. Gracias a YouTube, las van a ver ahora. Bueno, la verdad que, de mi parte, le mando un saludo grande, a todas las gurisas allá, las que forman parte del plantel, este, a Jara, que le dije, no le iba a mandar nada, un saludo, pero le voy a mandar, porque si no, no me deja jugar, ah, y le vamos a decir, que se pague algo, cuando quiera, que pague, Vika también, así que no pierda mucho en el 9, que pague la luz. Hicimos acá a propósito, entonces, Claro, sí, oiga, hay que, hay que, hay que ser inteligente, Vika que junte un poco más de monedita, para jugar al 9, para seguir perdiendo. Bueno, Gurisa, muchísimas gracias por el tiempo, bueno, felicitaciones, y bueno, suerte, y éxitos, ¿no? en lo que se viene, a lo final, claro. Sí, si Dios quiere, bueno, muchas gracias, y esperemos que podamos traer la copa.